Son así en Uruguay. Me vine a Barcelona a los cuatro años. Estuve en un club de mi pueblo, Vista Alegre. De ahí me fue el español, donde estuve ocho años. Después me fichó Valencia y esta es mi segunda temporada aquí. Soy un jugador con corpulencia, que tiene buen físico, buena salida de balón, sobre todo, y el juego aéreo, con la altura que tengo, se me da bien. Estoy muy contento, muy ilusionado. Son oportunidades que me da y hay que aprovecharlas. Yo estoy demostrando lo que hago en el campo y es eso, poco a poco, intentar ganarme lo máximo posible. Nada, me da muchos consejos de la posición que tengo, me ayuda mucho y estoy muy contento de que me haya dado esta oportunidad. Bueno, es otro ritmo, que eres el joven ahí y entonces siempre quieres estar a su nivel y bueno, y eso, que yo estoy cómodo y aprovechando oportunidad. Estar en un club así y que me hayan estas oportunidades y todo, es de alegría propia, mucha alegría tengo. Están muy contentos, siempre me dicen que tengo que tener la cabeza bien asentada, que tengo que tener los pies en la tierra y seguir trabajando como estoy haciendo hasta ahora.